¿Qué es la proyección de futuro? Esa realidad tan prometedora de empresas como Iberext en estos momentos nos anima al Gobierno de la Comunidad de Madrid a seguir trabajando en la misma línea, en nuestra voluntad de crear, de mejorar aún más las condiciones para la actividad empresarial. Nuestra responsabilidad es quitar las trabas, eliminar las trabas para favorecer la iniciativa y la actividad de los que emprenden, los que arriesgan, los que innovan. Como es el caso de Iberext, lo que necesitan es que las administraciones estemos aquí para ayudarles, para apoyarles y sobre todo para remover toda esa cantidad y maraña de obstáculos que muchas veces ni la presidenta de la Comunidad ni el consejero conoce, hasta que no vienen a decirnos qué clase de entorpecimientos burocráticos les estamos poniendo. Y este es el objetivo de la Ley de Dinamización del Comercio que ya está en la Asamblea de Madrid y que estamos tramitando. Muchísimas gracias.